¡Hey banda! ¿Qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, La Explicatriz y sean ustedes bienvenidos a Diagnosis, mi canal para hablar de todo aquello LGBT, donde nos damos abrazos, donde nos damos cariño y donde compartimos lo que sabemos acerca de la diversidad, porque hey, la diversidad es un juego que se juega mejor cuando lo juegas multijugador. A veces, en aquellos días que tengo un poquito de tiempo extra, me tomo el tiempo de pasar por la sección de comentarios de este canal y comienzo a verlos uno por uno. Y a medida que me voy tomando comentarios que sean cool, divertidos, entretenidos o que valga la pena platicar, los comienzo a guardar en un archivo aparte donde dejo todas las cosas que digo. Eso sería bonito de ver en el futuro. Ese archivo lo guardo en una USB y luego cuando voy a hacer el súper y paso enfrente de mi ciber de confianza, entro e imprimos sus comentarios en hojas perfectamente cuadradas que sean tantito más gruesas que el estándar. Recuerde sacarle USB, traer la casa y luego sanitizarlo antes de volverlo a usar, porque acaba de pasar por un cibercafé y tengan mucho cuidado con sus datos y su información cuando usan computadoras ajenas a las suyas. Pero como sea, esas hojas que imprimí de más o menos 14 por 14 también las traigo a la casa. Y lo que hago es que tomo dos de ellas en particular y las pongo una encima de la otra y las pego usando goma o algo que luego no me haga la vida difícil de manipular cuando ya esté pegadito. Luego tomo una regla, esas que tengo guardadas a la computadora y dibujo líneas en las diagonales del cuadrado. Con mucho, mucho, mucho cuidado a lo largo de esas líneas hago un corte de exactamente 5 centímetros, más o menos unas 2 pulgadas en cada línea para que quede entonces doblable y con mucho cuidado seleccionando una esquina así, una no, una sí, una no, una sí, una no, una sí. Doblo todas hacia el centro y las sostengo con la mano. También con mucho cuidado aplico un poco de pegamento para que esas esquinas que tengo en la mano las pueda unir. Y ahora lo más divertido, busco por acá en la casa un pitillo o quizás un lápiz largo, algún pequeño palito al cual yo le pueda pegar mi creación en la pura punta, usando una tachuela para que lo sostenga. Luego asegurándome que la tachuela no presione tanto la creación, porque lo que acabo de crear con sus comentarios es este bello molinillo de papel que uso para soplar, entretenerme y para sobre todo darle un poquito más de aire a sus comentarios, un molinillo que yo llamo Diagnosis Responde. Esta sección donde yo tomo sus comentarios uno por uno y los respondo a lo mejor de mis capacidades para que podamos hacer esto de dos vías. En fin, vámonos con sus comentarios. Dice Buttercup, soy pansexual, mi amiga es bisexual y mi primo es transexual. Me parece espectacular este comentario y lo levanto solamente porque siento que hay algo de lo cual hay que platicar. Es sumamente común toparse con familias donde más de una persona sea abiertamente LGBT, pero entonces ahí te quedas tú como con la duda del por está en la genética. Por supuesto, hay muchas personas, créanlo o no, que les encanta culpar la vida LGBT o las personas que se forman de modos que resultan ser LGBT a sus padres y a decisiones que toman sus padres, que me parece sumamente cruel. Y de hecho también, pues evidentemente hay padres que se culpan, no? Claro, algo hice y entonces está en mí y di un hijo o una hija imperfecta. Y no hay tantas, tantas, tantas variables que igual no tiene nada que ver, pero sí es verdad que es muy normal que en las familias donde hay una persona de la diversidad, varias personas de la diversidad aparecen y he escuchado todo tipo de divertidas historias. Mi favorita, que yo estoy casi segura que le contaban este canal varias veces, pero en cuyo caso que si no y ya la escuchaban cien veces, pues las voy a volver a contar. Es un amigo que sale del closet con sus padres y pues le costó un poquito de tema, no? O sea, cuando salió, les dijo soy gay y demás y fue medio complejo. Sale de casa y luego vuelve y muchos años después como que se perdó una regla, organiza las cosas con su familia. Muy chido, pero tiene como este recuerdo que sus papás igual no son tan cool con la diversidad, no? Como sea. Luego les cuenta que me conoció a mí cuando eso ya tiene muchos años y como que les dice y es que además es trans, no? Como que esperando que, pues bueno, si ya procesaron el tema gay, el tema trans va a ser como que aún más nuevo para esta gente que no ha vivido en la diversidad. Y entonces, como me lo cuenta él, pues dice que llegó, les dios y Ofelia es trans. Pues ellos siguieron así como cenando, no? No, no, es que a ver mamá, Ofelia es transgénero, no? Sí, bueno, y cómo te fue hoy en el trauque? Porque no se escandalizan y resulta que tiempo después le confesaron que en la familia había un tío o una tía que también era trans, pero como eran las dinámicas de la generación anterior y como era la vida de antes y como se llevaban y como sea, no le dijeron cuál y le dije. De hecho, le dieron un y no te puedo decir quién es. Entonces, obviamente digo, se volvió cómico porque me decía güey, voy a la reunión de familia para ver cómo queda. Este cuento de será que es esta tía foto? Será que eres tú? Y por muchos años se supo, fue muy divertido. Digo, entiendo por qué alguien de la generación anterior viviría de esos modos que no lo cuenta y no lo dice. Es muy probable que ustedes conozcan a muchas personas trans mayores que ya nunca lo dijeron, sobre todo si son hombres trans. O sea, tengo un chiste, es un chiste. Por favor, es solo un chiste. No se lo lleven muy a pecho y no lo digo con ánimos de ofender absolutamente nadie, pero digo duden de toda la gente chaparra, de todos los hombres chaparros, porque los hombres trans suelen ser chaparros. Eso es una falsedad. Hay muchos hombres trans altos, hay miles de millones de ser hombre y hombre trans, no tanto como igual como mujer y mujer trans, pero siempre digo duden de los hombres chaparros porque capaz resulta que uno es un hombre trans. Y entonces en eso siento que hay algo que decir acerca justo de esta situación del quién puede ser y cómo fue. Y pues hoy en día se habla mucho del tema. Yo tengo mi bandera ya y yo platico mucho de esto y siento que manejo una libertad gracias a las generaciones anteriores que pavientaron todo el camino. Y yo también he trabajado mucho en poderme dar este espacio de mostrar bandera donde se pueda y vivirlo. No, pero pues bueno, como sea el tema es es muy normal toparse en familias que hay muchas personas de la diversidad y hay que tener en cuenta que es que hasta ahora lo hablamos más hasta ahora. No sé, le ponemos nombre a la cosa. Lo digo porque justo la palabra bisexual comenzó a ser usada en los medios en 94, 95. Así que si tú vivías como una persona bisexual en el 91, es muy probable que tú dijeras no, pues si soy gay a veces o algo así. No la palabra metrosexual apareció después justo porque la gente como que no entendía. Entonces fue como la época que la gente comienza a decir yo soy hetero flexible. Me explico es tan complejo hablar con alguien de la generación anterior porque no maneja el orgullo que manejamos hoy. No es un negativo, es solamente que ya lo volvimos algo muy sofisticado. De eso se trata. De hecho, mientras más letras hay en el acrónimo, mientras más complejo se vuelve la cosa, mientras más discutimos, que pansexual, bisexual y luego aparecerá, no sé, polisexual y luego aparecerá multisexual. Y saben como que tantos otros modos de vivir cosas y se van a pisar y van a tener un significado diferente y tú te vas a identificar como te la rega la gana. Entonces, mientras sucede eso, más bien se comprueba que nos estamos haciendo personas más sofisticadas. Pero de nuevo, eso es algo de esta época. Así que es muy probable que ustedes se topen con que, por ejemplo, tenían una tía lesbiana, pero nadie nunca lo dijo. No, entonces es la famosa tía Chuchita que nunca se casó. La tía Chuchita nunca se casó, pero vivió con su amiga. Y qué felices que eran. Sí, iba con la amiga todos los dedos a su esposa. Además no existía el matrimonio gay en ese entonces. Mayor razón por lo cual, por el cual como que no se le valido entre los ojos de su familia, que eran familia, no que es triste, pero ya lo aceptaron como a sus modos. También estoy hablando de lo que puede pasar. Dejándose de lado. He visto muchas veces que aparecen historias de hermanos trans y esto es hasta divertido de ver, porque resulta que una bueno, cuando son gemelos es más loquito, pero pero no sé, la hermana mayor resulta ser el hermano mayor y el hermano menor resulta ser la hermana menor y todo eso. Entonces, ¿por qué se da esto? No me gustaría no culpar a la genética. Lo neto, pero no hay gen de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. O sea, tú tú no tienes nada en tu cuerpo que te haga automáticamente trans, como no tienes en tu cuerpo que te haga automáticamente cis, como no hay nada en tu cuerpo que te haga automáticamente ni hombre ni mujer. Por eso es que ni el uno ni el otro y las sexualidades podrían tener una raíz cultural que viene y que te entregan y demás. Pero la verdad es que están al azar, no? Porque si fuera realmente genético, es muy probable que tus padres, tus padres directos también fueran gay. Ahora qué tal si es que a ver, yo lo expreso porque ya lo puedo hablar y yo soy gay, pero mis padres fueron bisexuales y se lo negaron y nunca le dijeron a nadie. Y para ellos está muy mal ser bisexuales y fueron heterosexuales ambos o ambas. No? Y ahora pues yo ya soy gay en eso es posible. Yo creo que más bien lo que acaba sucediendo es lo siguiente cuando una familia atraviesa un proceso de diversidad, honestamente se hace más fuerte. Se los prometo por mil y motivo y digo traviesa es lo supera, porque a veces como que se traban en el primo Carlos güey y no lo queremos ver en ningún lugar y ya y excluyen a la gente y esto es como que ya se les olvida que la diversidad existe, pero cuando ya lo adoptan, no? Cuando de repente ves estas mamás que usan banderita de colores, es que van a la marcha. Mi padre es un pan de dios. A veces me manda fotos cuando está organizando su closet y tiene sus como camisas, juega golf, entonces tiene sus camisas organizadas en orden de la bandera LGBT y me manda una foto de eso. Es muy divertido de ver y de vivir, pero cuando eso sucede, es más, de hecho no tiene que pasar con la vida LGBT. Puede ser una diversidad alrededor de una neurodivergencia o una diversidad alrededor de un tema de inmigración y inmigración. Y entonces cuando se superan estas cosas en familia, pues el camino está pavimentado para los próximos o las próximas o las próximas. Así que el que tú salgas del clóset en familia capaz si le ayuda a tu primo por allá cinco años después o tú ya le suaviza el camino hasta las tías y los tíos. Como que yo creo que por eso es que se da tanto este cuento de yo soy pansexual y mi amiga es bisexual, pues porque al ser una persona abiertamente pansexual, según cuando no sé cuántos años tengas, pero si eres una persona muy menor y resulta que tu amigo, amiga o amigue es bisexual, es posible que si tus papás son personas homofóbicas, no te dejen hablar con esa persona, que es horrible, es horrible. Y entonces nunca hubieras creado una amistad chida, no tipo no se nos hubiera cultivado porque soy emotivo. Estoy hablando de si tuvieras 12 14, no? Pero como sea justo, también el ser una persona pansexual te acercó con alguien de la diversidad o esa persona bisexual capaz y no lo comunicaba mucho hasta que te conoce a ti, que eres abiertamente pansexual. No hace sentido. Y entonces el que tú ya lo vivas, pues ayuda a que la gente alrededor tuyo también suceda. Y por eso es que levanto esta pregunta, porque quería nomás dejar en claro y en dicho y recordarles que el ser abiertamente LGBT, el ser una persona que lo comunica a diario, traer la bandera puesta, poner en su oficina, decirle a alguien si si soy bisexual y no decirle, no sé usarlo como como si fuera una playera de un equipo. Me explico. O sea, yo sé que está esta cultura como de pero por qué se tienen que enterar con quién me acuesto? Pues igual la gente heterosexual lo hace todo el día, pero eso, ser una persona si quieren verlo intensa y que demuestra alegría y felicidad y que te añade ser de la diversidad, porque hay gente que todo el día habla de la diversidad, pero para lo triste, no? Si así no te dejaron subir al elevador? Pues yo que soy trans, ni siquiera el elevador abre para mí, no? Y es de wow, espérate, perdón. O sea, qué rudo que suena esa historia. Cómo te ayudo? No, pero, pero entonces ya se vuelve como un poco más complejo, no? Que que está bien. Esas quejas hay que ponerlas en la elevador. Eso fue inventado, pero me entienden. Entonces a lo que iba es si tú eres una persona abiertamente LGBT, también eres activista. Si tú eres una persona que comparte la diversidad y la vive como si que también estás ayudando a alguien en donde no te das cuenta. Yo soy figura pública y cuando camino por la ciudad me saluda mucha gente. Me tomo fotos con muchas personas. Saludos, nos damos abrazos. Bueno, ahorita no, porque el COVID, pero en general cuando voy a muchos lugares a veces aparecen fotos en Twitter de mí sin que me salude, que me rompa un poquito el corazón porque es un abrazo perdido, no? Pero bueno, el caso, el punto es a donde sea que yo vaya, hablo de la diversidad, porque entiendo que muchas veces hay gente que me ve y me reconoce, pero no lo dice porque no tiene nada que quiera compartir conmigo en el momento. En mi cabecita yo no puedo andar por la vida diciendo todo el mundo me conoce y que me reconozca. Ojo, yo soy Ophelia, la Ophelia Ota. No, no, o sea, evidentemente hay una inmensa mayoría del mundo que no sabe quién chingadoso y así es como no traigo el ego tan puesto ahí, pero lo que voy es si he aprendido que muchas, muchas veces más gente de la que yo creo me está observando o me reconoce o sabe quién soy y puede ser este la cajera en el Sampo no puede ser la persona con la que me mensaje en un chat de WhatsApp que no sabía, no puede ser no sé alguien con quien me escribí o puede ser alguien que me encontré aquí en la esquina saben como que tantas cosas que luego y después de no sé un año a veces me dicen es que yo siempre te veía caminar por ello. Tú sabías que era yo? Y entonces lo mismo pasa cuando tú eres una persona de la diversidad. Ahora tú eres la figura pública representante de la diversidad en tu círculo y tú puede que un amigo te diga qué chido que digas que eres abiertamente pansexual sabes o qué chido que seas pansexual o me gustan estas cosas que postea puede que un amigo te lo diga y 10 no, pero te lo super juro que uno de esos 10 capaz y tú le estás haciendo una influencia positiva porque le estás mostrando lo feliz que es la gente de la diversidad, lo chido que es una persona de la diversidad, lo bonito que es, pero nunca te dijo a ti nada y tú no tienes por qué enterarte y eso pasa con muchas cosas de la vida capaz y solamente ser una persona mexicana feliz en Estados Unidos. Eso también vibra ese sentido, se comunica, se dice y entonces tomo de esta pregunta para externales. Hay un bonito que chido que es ser abiertamente LGBT. Entiendo que hay motivos para estar en el closet, hay gente que les toca, hay gente que está lidiando con cosas internas y monstruos y bestias. Y entonces eso también y no salió con el closet ni siquiera con sí mismos o sí mismos. Pero del otro lado, para la gente que ya lo puede vivir, ya lo puede decir. Entonces pongan una banderita si no lo han hecho, porque no saben lo lejos que puede llegar y a lo mejor y ustedes no lo saben, pero su familia es una familia muy gay y eso para mí sería espectacular. No sé, no sé por qué me llena el corazón pensar que hay muchas familias diversas por ahí. Dice Mandalorian hoy una activista que conozco, o bueno conoce Mandalorian publicó una tipo petición que quiere sacar la transexualidad del DSM 5 para los que no saben. El DSM es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Lo tuve que buscar porque es un nombre un tantito enredado, pero básicamente es un libro que documenta todos los trastornos mentales y todas las cosas que pueden suceder con tu cerebro, lo que se sabe que son como condiciones que se les pueda asignar un nombre y que tienen una tantita pista de potencial diagnóstico. Entiéndase que tú puedes decir así, tiene esto, 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 esto. Entonces a lo mejor es una persona neurodivergente y sus neurodivergencias posibles son esta, esta, esta que ayuda mucho para luego saber qué puede estar pasando. El cerebro es un bicho raro y que además los depende mucho. Esto de cómo reacciona el cerebro a al entorno en el que vives, cómo te socializaste, quién, dónde, cómo te están tratando en el momento. Así que para rematar todo esto tiene que funcionar de modos estadísticos y es complejo, es complejísimo este trabajo de saber a es que lo que tiene es personalidad border porque esto aquello, pero toma estos estupefacientes y entonces a lo mejor no es border, sino que reacciones y su cuerpo, pero también toma antidepresivos y bueno, y todas esas cosas es una chamba. La neta es un trabajo que hay que desarmar. Como sea, el DSM es el libro guía oro como para básicamente por un lado lidiar con todas estas cosas que tienen que ver con la mente, el cerebro, psicología, supongo que psiquiatría, pero del otro lado también como para decirle a alguien mira, ya que no eres normal, aquí están todas las anormalidades. Es una lista como de las anormalidades. Qué raro. No me gusta el concepto del DSM en general porque documenta solamente las cosas que se consideran esos trastornos mentales, mientras que no hay algo que documente las cosas que sean o divergencias o sean espacios de me gustaría decir superioridad, pero el trastorno asume que hay una línea base norma y todo lo que baje o quite o elimine de eso, pues puede ser un trastorno, no? Y entonces hay que ver cómo lidiar para traer a la mente a su espacio normal. Pero del otro lado, aquí para arriba hay muy poquita documentación y un chingo de cosas en este espacio, o sea, cafeína, si lo si bien este ayahuasca, no se me explico con que son son momentos donde tu cerebro está también una condición diferente y se le documenta como pues no, pues es que lo que nos importa es quién está entre comillas enfermo. Bueno, estoy simplificando porque esto es una bestia del libro que tiene tantas cosas que no dudo si algunes no hay cosas para que son chidas, pero como que el enfoque suele ser como o sea, si tú estás pasando por algo que está en ese libro, la cultura popular más bien lo va a asumir como el estás enfermo o enferma del cerebro. Y aquí está la guía que dice por qué? Bueno, como sea el DSM por mucho tiempo tenía listado el tema de género y de la gente trans como gender identity disorden. Supongo que es el desorden de identidad de género y literal lo decía así, desorden y estaba listado además como una enfermedad mental. Ahora la homosexualidad también pasó por este libro como una enfermedad mental y por allá de eso, los ochentas no me sé la fecha exacta y no lo voy a buscar la sacaron porque alguien iba a decir a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver la homosexualidad no es un tema de desorden ni de trastorno mental. Perdón, se joden y entonces al sacarlo de ahí, pues ayudó mucho más con palidad con la mera estigmatización del ser una persona LGBT no lo mismo con el tema trans el DSM como es justo estadístico y como se usa tanto. Entonces obviamente es una bestia que camina muy lento. El hacerle cambios al DSM toma tiempo porque implica el estudiar mucho a muchas personas, hace una cantidad ridícula de control. Hay espacios donde tú no puedes hacer control en el hacer como experimentaciones más con cosas que lidia con el cerebro de la gente. Me explico. Entonces no es como que tú puedes decir, bueno, todas esta persona y tenía no sé una persona Asperger y entonces le dimos estos medicamentos y esta persona justo no se los dimos. Y entonces es difícil experimentar con seres humanos en general, pero cuando se trata de lo que hay en la cabeza, peor. Pero el punto es que por muchos años, así como la homosexualidad se retiró de ser una enfermedad lista en el DSM, mucha gente también se la corrió por arriba y por abajo abogando que se elimine también la transexualidad, sobre todo porque más se habla justo del desorden de identidad de género y lo acuñaba como a cosas que eran muy vieja escuela del pensar del género y muy vieja escuela del pensar de la gente trans también y de cómo se supone que deberías de transicionar y cosas que hoy en día son honestamente anacrónicas del cómo vivimos siendo personas de la diversidad. Pero el tema es que mientras eso sucede del otro lado, comienzan a aparecer una cantidad de situaciones donde la gente trans hemos sido y en muchos lugares han sido brutalmente precarizadas gente que por ser trans pasa por muy, muy poco apoyo psicológico, gente que por ser trans no se le sacan de casa y no les dan tratamiento médico. Mil y un cosas, un millón de cosas. La verdad es que no quiero hacer una lista de las cosas horribles de la vida trans porque me choca en el corazón, pero el punto es que sucede y la gente trans no lo va a negar. Hemos sido precarizadas. La gente trans tenemos estadísticas horribles de vida. Vives 35 años en promedio. Si eres una persona trans en Latinoamérica eso es ridículo y eso es parte de la vida trans, pero porque el ser trans está listado en el DCM, entonces muchas personas han logrado conseguir a base de esa prueba de enfermedad, apoyo y ayuda. Así que entonces hay gobiernos e instituciones, hay un buen como de lugares en general. Y ya sé si es que han ayudado a la gente trans porque pues es que oye, es que están enfermos y enfermas y entonces vamos a ver cómo les conseguimos un poquito de apoyo usando estos fondos para enfermedades. Y entonces ven cómo se vuelve un poco paradójico el pelear por decir al tiempo que ser trans no es una enfermedad. Y entonces después eso, tú creerías que así a ciegas ayuda a la gente trans? Pues sí, la neta sí, porque le quitas un poquito el estigma, pero del otro lado es una herramienta muy buena para que se puedan crear clínicas de apoyo especializadas para el tema trans, para que le puedan dar hormonas a la gente con apoyo de ni siquiera seguro, sino de gobiernos o tratamiento psicológico o acompañamiento y mil y un cosas más. Es más, escuela seguro donde es que no me quiero aceptar a mi niño, mi niña trans, pero pues es que qué hago? Aquí en el libro dice. O sea, tú no le dirías a un niño que tiene una condición de cuerpo que lo tienes en panas y de ruedas que no vaya a la escuela. Entonces, porque a mi niño sí y de hecho sirve mucho para decir algo que dentro de la vida trans tú sabes muy bien, pero la gente que está afuera está bien pendeja jura que no, pero pues sirve mucho para argumentar que la vida trans no es algo como por elección. No ahorita en este momento estoy yo seguramente va a quedar al aire y visto por muchos años, pero hoy en este momento mientras se graba este video estamos pasando por la cuarentena del coronavirus y hay países que eligieron hacer cuarentena selectiva por género que está bien idiota si lo piensan, porque no es como que salga una señora de la casa y cache el virus y vuelva a la casa y el virus solo contagia a las niñas. No es como de la casa y se lo trae a todos y a todas. El virus no discrimina por género porque además el tema de género en particular con se trata de este tipo de cosas implica o importa muy poco. Añádanle que justo la gente trans al parecer estadísticamente hablando, tenemos menos exposición, pero eso no le quita. O sea, cuando dicen que tú tengas estadísticamente tantita posibilidad menos de contagiarte no quiere decir que no se contagie la gente trans. Entonces pusieron estas cuarentenas por género y se han dado una cantidad ridícula de complicaciones porque obviamente los policías ven a una mujer tras andando por ahí dicen a ver, a ver, a ver, a ver es un hombre que seguramente se está vistiendo de mujer para querer salir como si es que este cuento de que los hombres se visten de mujer para hacer cosas que tienen que defender para las mujeres. Me parece tan tan, pero tan tonto los hombres a duras penas se pueden tras vestir sin sin hacer idiotez. Me explico los los vatos y heterosexuales muy machitos a duras penas, pero pueden sostener el bolso de la novia sin volverse locos. Menos se van a vestir de mujer para andar por ahí, saben? Pero como sea, es lo que piensan y entonces le hacen la vida de cuadritos a las mujeres trans y también los hombres trans, pero más a las mujeres trans. Y en eso entonces han aparecido personas que de plano le han dicho a las mujeres trans no pueden por un día no vestirse del género que se identifican, sino vestirse de lo que les toca. O sea, ya ya no sean transas y siempre intensas y es de no entendiste nada, chaval. La gente jura y piensa que el ser mujer trans es como de ya chingón. Voy a ser esta persona por gusto y un ratito es que solo haya mi amor, sabes que creo que voy a ser mujer trans, mi amor. La gente jura eso. Así que el que esté listado en el DSM es una herramienta para decir no, güey, es una condición. Vela. Qué ha sucedido que en años recientes si se quitó su listado del DSM como una enfermedad? De hecho, esto fue medianamente reciente y para mí todo un logro y una victoria, porque ahora está listado bajo la categoría de salud sexual y no es un desorden, no es una enfermedad, simplemente es algo que sucede dentro del rubro del género y es una situación de la salud sexual. Entonces ya sigue listado en el DSM, pero no es una enfermedad y como que mucha gente no la cachó. Curiosamente se quedaron con el no lo quisieron sacar del DSM es de no, 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 si es que más bien lo recategorizaron y es una herramienta todavía para esa gente que necesita demostrar que está en el libro de trastornos. Pero el tema es que ya no es una cosa así como de es que padece de transexualismo esta persona que me parece muy sano. Yo creo que fue un compromiso porque hay muchos servicios de apoyo a la gente trans que dependen de poder argumentar que es algo serio y entonces esta es una herramienta. Pero bueno, puede que mi información esté o viejita o que necesite complementar más. Entonces si ustedes saben más de este tema, me encantaría nomás y valía a lo mejor vale la pena hacer un video. Déjenme en los comentarios si saben algo más de esto. Pero este es mi sentir de todos modos que no me gusta tanto el DSM, pero es una herramienta. Siento yo que el DSM está incompleto. O sea, hace falta añadir cosas como todo lo que está en la lista de los nootrópicos y todo lo que está en el mundo de el transhumanismo y el expandir las capacidades del cerebro y del ser humano y demás. O sea que no solo sean los trastornos y desórdenes mentales, sino los sobre órdenes, por así decir quizás y que los trastornos quizás más bien se les de trato de divergencias. Eso también sería muy bonito, pero como sea eso es mi sentir del DSM y acerca de el que el tema trans esté ahí. Me parece chido porque también es algo que vale la pena documentar y platicar y hablar de nuevo una muestra de que nos estamos haciendo personas más desarrolladas dentro del mundo de lo trans. No somos personas que tenemos ya mucha investigación y mucha exposición y que ya llevamos muchos años de que el tema trans viva muy en público. Y entonces por eso siento yo que esto puede ser un mal necesario de una vida trans sofisticada que no se daba hace 100 años, pero pues que un día podemos tener. Y por eso es raro de verlo así, creo. Pero bueno, dice Mafe Sánchez soy psicóloga y me encanta todo sobre esto del tema de la diversidad. Me plantea muchas veces cómo aportar desde mi profesión a visibilizar la comunidad LGBT. Me gustaría saber qué piensas al respecto desde tu experiencia. Bueno, en el tema de la psicología mafe hay lo que quieras que desarmar. Si bien hay que visibilizar a la gente LGBT y se agradece mucho también. La verdad es que eso lo estamos haciendo nosotras las personas LGBT. Lo que no hay es más bien un sistema interno sólido en el mundo de tus colegas. Entiéndase, he visto a gente que está en tu rubro de trabajo que apoya a la gente LGBT, que tienen ese único libro que escribieron y que los recursos son tres y que la información que tienen es viejísima y que como que no saben bien por dónde llevarlo y que llevan 15 años lidiando con la gente LGBT del exacto mismo modo. Cuando las cosas en estos 15 años han cambiado brutal y drásticamente, como que siento que esto es un tema y del otro lado, cuando tú eres una persona LGBT, saber con quién hablar es todo un tema. Yo la pasé requeterremal buscando gente en psicología cuando está comenzando mi transición, porque yo pensaba que si me topo con alguien que no entiende el tema de la diversidad o no le gusta o no sabe, entonces me voy a ir peor porque va a pensar que esto es algo que se debe de corregir. Entonces yo sé que no y que no es la práctica estándar para mucha gente que está en tu rubro, pero yo creo que si hay algún lugar donde comenzar más bien no es en visibilizar a la gente LGBT, sino es en comenzar a tratar a la gente excluyente. ¿Me explico? Siento yo que siempre que se habla de la diversidad se habla de la exclusión y se busca la inclusión, no pobrecito Ophelia que la sacaron de un yoga. Eso es una historia real. Y entonces ahora pues nada, pues te estará buscando donde pueda hacer yoga y la gente de Bikram de México le dijo que esto y la gente de otro lugar le ofreció a dónde puede ir a ensayar su yoga. Y pobre Ophelia, de verdad, que es muy difícil ser trans en un mundo donde güey porque chingados no hay nadie poniéndole más foco a sabían ustedes que hay o que hubo porque ya cambiaron de dueños espacios de yoga que sacan a gente la diversidad por como que siempre he pensado que es más urgente ofrecer servicios de psicología no para la gente de la diversidad, sino para los papás de la gente de la diversidad. Sabes como que a veces cuando me escriben y me dicen cómo le digo mi mamá que soy lesbiana porque es muy, muy, muy no se panfóbica, bifóbica, homofóbica, lo que sea. Y siempre me dan ganas de decirle manda a tu mamá al psicólogo y cuando vuelva, entonces ahí sales del closet. No, pues no se puede. Así que yo creo que si hay algún lugar donde arrancar, primero que todo, si quieres visibilizar, pon una bandera en tu oficina, lleva una bandera puesta. No sé, sabes? Ese tipo de cosas ayudan desde lo chiquito y desde lo grande. Entonces llévalo contigo y ojalá, ojalá y alguien solo con verlo, ya le cambies un poquito la vida, porque el que tengas una bandera implica que la gente lo comience a platicar y ver y si lo tienes ahí en tu, o sea, si lo tienes en tu cónsul, que se ve la bandera ahí atrás, puta igual y mero le abres la mente a muchas personas más allá de lo que crees, solamente por dejarla ahí, aunque nunca te levanten el tema a ti. Y entonces si quieres visibilizar por ahí, como visibilizar a la gente la diversidad solamente con que les des compañía. Cuando eres una persona trans, el miedo más grande de los miedos es ser una persona solitaria. De hecho, pasa mucho porque tus amigos no saben qué hacer contigo, tu familia se pone toda rara o si es que no te sacan de casa en el trabajo, en la oficina, en la universidad también te dicen lo que quieras, estupideces y entonces ya no sabes cómo lidiar con la vida. Y eso es tema y te sientes muy sola, como que nadie te entiende porque cuando eres trans pasan cosas muy raras con tu vida. Tipo hoy por primera vez me puse botas altas que llegan arriba de la rodilla y eso es bueno. A nadie le importa, excepto quizás a alguna alguna J en tu grupo de amigos gay chida o a otra persona trans. Pero para ti es como de tuve las agallas y del otro lado el inverso puede suceder. También es el cabello no me crece y te comienza a frustrar. No me crece, 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 no me crece. Y entonces por qué no te crece el cabello? Te comienzas a generar ansiedad, tristeza, depresión, pero es el cabello, sabes? Y el problema es que si tú te acercas con alguien que no sabe nada de la diversidad o que no la vive o que no ha estado en este mundo trans y le dices es que el cabello me da mucha ansiedad. Puede que te digan allá no seas tan light o te digan ya está creciendo o sea, es lo de menos. Es dificilísimo, dificilísimo explicarle a alguien que no vive la diversidad y mucho menos alguien que no vive el tema trans. Lo complejo que es lidiar con cosas que para todo el globo terráqueo es banal. La neta es su es la cosa más banal del mundo el ponerse un vestido corto, pero para una persona trans puede ser el momento en el que decidieron tomar control de su vida y entonces es un vestido. O sea, yo y muchas mujeres son de güey, yo me pongo faldas todo el día y yo, 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 yo nunca me he puesto una falda. Bueno, ya una vez y sabes, yo nunca me puse un vestido formal. Yo no he ido a un evento con un vestido formal y entonces esas cosas me destrozan, como si fuera una niña de 12 años que de repente le dicen hay un cóctel de familia. Serio esas cosas a los 12 años de porcitar un poquito, pero te visten y no sé qué. Pero hoy en día si a mí me llegan a invitar un cóctel serio que vestido me pongo, cómo, cuándo y dónde? Y no sólo el cómo me voy a ver si no significa tantas cosas para mí, mi cuerpo, mi seguridad, quién soy, la figura de persona que me estoy tratando de hacer, cómo me comunico. Es una cosa cucú, es fácil, te llenan la cabeza de ideas porque te invitaron a un cóctel. Entonces yo sé que a muchas mujeres también les causa mucho estrés. Me queda claro porque es el enfrentar una situación formal y las reglas de la sociedad, estas cosas y no sé qué, que si las cumplo, que si no me vale gorro, que sí, que no, todo esto es una negociación, pero en el mundo trans esas cosas pueden llevarte ideas a ideación suicida y eso es bien complejo. Yo no te voy a mentir, yo he pasado por momentos de estar frente al espejo en calzones y en brasier y pensaron no sé si quiero vivir por cómo me veo y entonces es de güey, eso es un problema de la vida, no? Es como que eso es raro y complejo. Pues bueno, ya eso todo ya se trató, ya se vio, ya lo hablaba mucho, ya entendí, ya entendí dónde venía y yo desarrollaba mis propias fortalezas, porque afortunadamente he tenido compañías muy chidas, no solo en el rubro de la psicología, sino en la vida. Ahorita creo que estoy donde mejor puedo estar para mi salud y paz mental, pero te dejo todo eso ahí para que veas la tormenta de cosas que pasa por la cabeza la persona trans que está acompañada de la rarísima situación de que no lo puedes comunicar con facilidad. Porque una cosa es un tema tipo, no sé, yo sé que hay cosas. La verdad es que desconozco mucho de los rubros laborales del diario de lo que haces, pero yo sé que hay temas que son muy complejos y que tienen que ver con esto de lo identitario también y no necesariamente tienes que ser una persona trans para atravesarlos, no? Desde me mudé, me cambié, me alejé de mi familia, dejé de ser que mis mamás querían que yo fuera, me causa mucho estrés que yo creo una vida para ser saxofonista y ahora mi familia no quiere que yo sea doctor y como que me gusta la medicina. No sé, sabes? Me estoy inventando todo mientras hago impre en mi cabeza, pero lo digo porque yo sé que hay complicaciones que se viven así, pero dentro del mundo trans las complicaciones son para la persona no entrenada banales, pero banales de madres. O sea, las complicaciones pueden ser un es que me cortaron el cabello, no? Yo lloraba de a madres cuando mi familia me llevaba a cortar el cabello, pero de a madres y me encerraba y no volví a hablar con nadie y les daba jetas, jetas y me volví famosa por ser el niño de las caras y las jetas con la familia. Y era porque odiaba mi cabello corto y que además que me obligaran a tenerlo corto. Me he topado con mucha gente que vive en la vida queer, la vida nominal y la vida de la gente donde también les obligaban. Digamos que el inverso, no? Si es una persona asignada mujer en hacer, entonces les obligan a ponerse vestidos y a ponerse tacones y esa es una negociación compleja. Pero en mi caso, entonces justo si yo me topo con un psicólogo, psicóloga que no entienda que un corte de cabello me puede dar ideación suicida, sabes? Entonces es complejo. Así que yo creo que es más un tema del lado tuyo y de la gente que te rodea y de tu gremio y de lo difícil que es cuando tú eres una persona, en la diversidad, confiar en alguien que no está pasando por esto. Ahora, afortunadamente y esto hoy lo digo a mucho lujo, sé de una cantidad ridícula de personas en el rubro de la psicología que son el LGBT gente, psicólogos, psicólogas y psicólogas abiertamente LGBT y son las personas que recomiendo, pero normalmente la gente no se promociona así, no como que busco poner en Google psicóloga LGBT o psicóloga lesbiana. No suele suceder y a veces me preguntan por también por qué la gente dentro de tu rubro suele ser como tan invisible desde el cómo viven su vida, no? Porque sería muy bonito el si tú sientes una vida lésbica o estás saliendo al clóset con esto o es parte de tu pulsión, saber que hay alguien con quien puedes compartir y que va a ser la primera persona con quien puedes compartir, porque de cierto modo también vas a estar llevando a estas personas de la diversidad, de la manita a un mundo que no está educando a la gente de la diversidad. Entonces como psicóloga no solo estás acompañando esa soledad de que sus amigos, sus compañeros, sus familiares y su vida desertó a la persona LGBT, sino que también estás dando su educación sexual y su educación social y todas estas cosas que deberían de venir de familia o de escuela o de formación. Y no están ahí porque el mundo todavía, el sol de hoy con todas las posiciones más arrogantes que hay todavía se atreve a no enseñar la diversidad como si fuera un modo más de vivir con lo común que es. Además, no? Entonces da mucha rabia y todo eso recae en muchos, muchos, muchos casos en la gente que lleva tu trabajo. Es muy posible que te supieras esto, pero igual te lo prometo que a ver alguien en psicología que la neta ahorita a lo mejor se acaba de enterar que esto es un tema. Entonces dejo todo esto justo en esta respuesta, porque siento yo que como lo dices, como visibilizó la comunidad LGBT, yo creo que mejor ayuda a que la bandera se muestre mucho, pero más bien el tema aquí es cómo visibilizamos a la gente que está en un rubro de tu espacio a los psicólogos y a las psicólogas para que ellos, ellas y ellas lo digan a todo gusto. Si yo soy una persona gay, lesbiana, pansexual, bisexual, trans te dejo esta pregunta a cuántas psicólogas trans conoces abiertamente trans y piensa en él. Si la respuesta es 10, qué chido, pero si no se te ocurre ninguna, la pregunta es por y ese por ahí está la chapa. No en fin muchas gracias por acompañarme este pequeño video, respondiendo sus preguntas, dándonos un poquito de cariño y amor, acompañándonos y platicando acerca de la diversidad y siendo personas chidas. Hoy estoy grabando súper tarde, entonces si en este video demostré bajos ánimos, perdón, pero sepan que de todos modos está acá para responder sus preguntas y este canal sigue andando. Yo edito todos los días, yo grabo todos los días que pueda. Si es que no estoy en vivo, pero estoy aquí justo porque quiero compartir esto con ustedes y si quieren, hagamos un ejercicio robándole la idea a David 504, un youtuber del cual soy muy fan. Voy a hacer lo siguiente, voy a escuchar lo que sea que le digan ahorita mismo a la pantalla de su computadora de su celular, en caso de que usen un celular solamente por el bien de acompañarnos. claro, claro, Muchas gracias por compartirme sus historias. Les quiero un chingo y ya saben cómo es. Si de puro chance conoces una persona que sea abiertamente LGBT en su familia, en su casa o le ven camino al trabajo, capaz si es la persona que les atiende en el súper, díganle un día así random. Oye, qué bien te ves, qué chida persona que eres. Si de puro chance ustedes son esa persona, entonces se los digo yo a ustedes. Te ves muy bien y eres una persona muy cool. Gracias, gente, por todo. Yo soy Ophelia Pastrana.